Llórame El santo que más adores o a quien tú más fe le tengas la vas a necesitar Y si te cumple el ladro me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho, súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso, sabes que es lo peor del caso, ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos, de poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que hago Y es que si te lo perdono, yo lo voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance o que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvan Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso y sabes que es lo peor del caso, ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Que no ves que no me he ido Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones Que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema Sabes que el problema no solo es mío Es de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Es repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para aguantar Como para aguantar Me pidió que le escuchara Que me calmara Y no era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará Me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme mucho menos Por ordenarme Y que si un día quisiera aprender Principio seguramente Buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla En un momento me costó tanto entenderla Y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón Y yo me continuo porque me bigalé de mi photography Y yo me hugo de no maca Pero me voy a dar que me llego que iba a dejar Me았는데 Y yo me llego que pase Yo me llevo lo samples No porque seguramente voy a querer más No porque después ya no habrá marcha atrás No y mejor dejemos todo que muera por la paz No y aunque eres un error que quiero cometer No aunque sea lo imposible a punto de suceder No aunque todos mis candados ahora quieran ceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta Ay, porque pudo ser distinto Y lo que más me molesta No y aunque por dentro tenga un sí amor gastado Ay, no porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque cuando se pudo Yo fui el último en tu lista Ay, no porque no Y por favor no insistas Música No sigas que a mis demonios vas a despertar No sé qué más quieres en mí provocar No vengas aquí de nuevo A quererme probar No sé de tus artimañas que voy a caer No juguemos con fuego que vamos a arder No porque luego será tarde Para retroceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta No y aunque por dentro tenga un sí amor gastado No porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque ahora ya es muy tarde Para poder estar juntos No porque no No porque no y punto No porque no Y que la pena no te embargue Lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues Cuando veas aquel sillón Hay que los besos que te falten Los encuentres siempre en él Porque aún te quiero Te repito No veas el sillón aquel Porque hoy me vas a encontrar Y te pueden traicionar Tú se arranca esta mujer Es que es lo más de dura Y tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada mal Y lo que quisiera saber Yo solo espero que él te quiero Lo que te dijo Si es real Porque si no es así Lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí La tentación Pero aunque pase lo que pase Lo que pase no me dices Aquí el sillón ¿Por qué me vas a encontrar y te pueden traicionar? Susarra que esa mujer es lo más natural, tiene memoria la fiel Y en eso no hay nada más, lo que quisiera saber Es que le vas a inventar Yo todo lo doy O mejor dicho lo debo porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado te dé Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso necesita un que otro niño Un espero estén bien como se encuentra mi niño Y yo he caminado un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso necesita un que otro niño Y yo ya te quiero ver como se encuentra mi niño Y va camino a un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tomo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que ganó Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video